¡Suscríbete al canal! Él es Marcela, las chicas rubias, el chico este que lo quieren hacer, que crezca, que crezca, pero, bueno, no importa. Pero estos dos me encantan, son dos programas que son frescos, es como todo lo mismo, pero viste, cuando alguien tiene personalidad, claro, pero cuando hay personalidad, lo mismo, la gente, sentados todos en un libro, en la charla, remonta, se va para arriba porque son muy, son personajes y personalidades. Claro, claro, en la tele hace muchos años que el sillón es siempre el mismo, el tema de quién se sienta sobre él. Exactamente, exactamente, me encantan esos. Un poco es que está con el negro Zabaleta también, ¿no? No, 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 no. Entra por la puerta. Yo les pido, por favor, ruso querido, a Graciano, a todos, los adoro, me encanta lo que están haciendo, no me inviten, no quiero ir a invitar a ningún, si pudiera, evitaría cualquier tipo de invitación. Vamos, a mí ya me invitaron a todos los que tienen. Bueno, escuchame una cosa, hermosa, hablemos por qué la pobrecita de Nikita, Nikita Neumann, tiene que salir en Twitter a explicar por qué se va. A mí, pues, yo no tendría que explicar nada. No, pero ella ve que la atacan, la atacan, la atacan y en un momento está allá. Que no está, yo creo que te descende. Bloquea, 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 coge, 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 bloquea, 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 bloquea. ¿Para qué abre Twitter allá? ¿Para qué lo abrió? ¿Dónde está Formentera? ¿Dónde se fue? No, Madrid. Como ya no se le sacaron la primera foto, ahí, transando con lengua. ¿Dónde está la foto? La foto está en la Internet. ¿Y las nenas? ¡Ay, va! ¡Sacó la nena! ¡Qué pesado! ¡Cuidá la nena! ¿Cuál es el problema? A mí me encanta lo que hace. ¡No, eso es pesado! En lo general, a mí y las mujeres, que pueden hacer de su vida lo que quieren, no hay que dar explicación. A mí me molesta la explicación que está dando Nikita. No tiene por qué. Está haciendo quedar como la mala madre que se va a viajar cada rato. La boca, que se va a viajar cada rato. Lo tuvo que explicar, cuántas veces se ha ido de viaje, cuánto es esto, cuánto aquello. Transa, transa, lengua, lengua. Hermosa, hermosa. Y siempre hay un argentino, ¿viste? ¿Dónde vas? Qué hijos de puta, es una mierda. Entonces, un argentino que estaba ahí. ¿La mira mamá dónde está? ¡No! ¡Ay! 38.5 de fiebre. ¿Escuchaste? Tenía 37.8 y ahora tiene 38.5 de la nena. Bueno, Cubero ayer dijo, a mí me parece que las nenas no están listas para ver ni a la mamá ni al papá con otra persona. Sí, pero las nenas... ¿Qué Nicol agarró? Pero ¿sabés qué pasa? Nicol no es que les presentó un novio. Nicol se fue a hacer su vida. Si hay pelotudos que levantan cosas, suben. Si no es un tipo, es un piola bárbaro. Lo hace una mina y está... ¡Ay! Pero no le dicen que es mala madre. Ya directamente... No dirían que Cubero es palpada. Pero le pusieron a decir que es mala madre. Claro. Como no pueden decir, uy, qué trola, porque ya es autocarca, atrasan 25 años y dicen que es una trola, porque se fue con un tipo después de separarse. Le dicen mala madre. Sí, pero Cubero es el primero que dijo, yo tengo otras prioridades. Sí, y que vayas al foneatra también porque tienes la voz muy finita. Tu prioridad tendría que ser esa, la primera. Él es el primero en dejarla mal. No, él es el primero en decir, yo estoy cuidando a las nenas, no estoy para viaje de placer. Pero bueno, ella que haga lo que quiere. Pero él fue dejado, a ver si nos entendemos. No te aguantaba más, Cubero. ¿Sabés por qué? Por pesado no te aguantaba más. Por ojo de vaca no te aguantaba más. No me he hecho, Nicol. Claro, quiero recomponer la pareja. Ella dijo, por lo menos de mí se habla de un solo candidato. No, porque a él ya le metieron un montón de candidatas y ahí le decía nada. No es pobrecita, no tiene que hablar, no tiene que salir a decir nada. El problema es que contesta, ¿para qué contesta? Estoy tranquila. Y ahora lo levantan y lo levantan. Y cuando vuelva la van a estar esperando en la puerta con micrófonos metidos en la boca, todos así como, no, Nicol, no te estamos molestando, estamos trabajando, contestanos. No queremos que te pongas mal. No queremos que te pongas mal. Acabo un año. Acabo un año. Lo engañaste y las nenas, ¿qué van a decir? Y mira, si vos seguís haciéndome notas, algo, en algún momento se van a enterar porque por gente hija de puta como vos, se enteran de lo que estoy haciendo. Y Facundo muy involucrado con las elecciones de octubre. Muy involucrado. Perdón, Facundo dijo, esto es un viaje de trabajo. Lo hago de manera oficial. Eso dijo antes de viajar a Malibu con él. Qué lindo. Está bien, están encantados con sus penes nuevos. Pobres periodistas de espectáculo. Dejen de hacer mierda y yo les voy a dejar de pegar. Entonces seguís pegándonos. Sí, claro, desvergonzoso lo que hacen siempre. Decime si no vas a ir, querida, no voy a dar tu nombre porque sos una re buena onda. Decime si no van a ir cuando vuelva Nicole con el micrófono metido en la cachucha, en la cara, en la boca, en las orejas, diciendo, Nicole, Nicole, ¿y qué pensás de Cubero que te dijo tal cosa? Nicole, ¿y las nenas? Nicole, Nicole. A Perón lo esperó menos gente en esa isa, es lo que van a esperar a... Decime la verdad, reina, si no lo vas a hacer. Que es que te mandan, obviamente. Que hubiera quedado en su casa, Nicole. Deja de tomarle la fiebre a la nena que no tiene. ¡Qué Cubero que sos! Dice, seguro sale por pista, como la última vez. Claro, los dejó de garpe, me gusta. Y obvio que vamos a ir. Claro, a preguntar lo mismo que ya sabemos. ¿Qué van a preguntar? Y a exponer a una pobre mujer... Yo le preguntaría... ¿Cómo la tiene? ¿Te coge mejor que el otro? ¿Ya te hizo la cola? ¿Cuántas veces acabas en una noche? Si vamos a preguntar... Pero preguntar a los novaresios, preguntar en serio aparte. ¿Te preguntan lo en serio? ¿Te escupís otra vez? ¡Algo! ¿Se van a seguir viendo? Esto fue un polvo nada más. O sea, avancemos. Si queremos ser... Avancemos. Entonces no preguntemos nada más que la estupidez. ¿Y qué pensabas de Nicole? Los chicos... Porque ya está. Los chicos, Cubero, está fuera de este tema. De este juego. Avancemos en lo importante. Te hicieron la cola. ¿Qué te dolió? ¿Cómo... A diferencia de Cubero, ¿quién la tiene más grande? Los huevos los tiene muy pegados. O sea... La boya sabemos que es más gruesa la de Facundo. El resto... Ella tuiteó hace un rato. ¿Qué es mejor? ¿Que se te relacione con varios hombres cuánto tiempo? ¿O con uno solo que se adapta a tus tiempos? Hermoso. Manejalo. Manejalo. No conteste. Hay que decirle... Vamos a escribirle... Vamos a decir que no conteste más. Que la gilada, mientras tanto... Mientras ella está feliz con un pene nuevo que barre mejor que cualquier escoba. Con todo lo que dijimos y aparte con un lindo muchacho. Toda la gilada está acá, viendo si el clima se va a poner más lindo. Ni en España. No sé qué decirte. No, vamos a ir de mollar. No, no, no te puse. ¿Qué? Pero para. ¿Vos pensás que se le hizo el culo ya? Yo no lo sé. No, lo sé. Nunca lo voy a saber. No, no sé. O sea... No, no sé. No sé qué decirte. ¿Eres de deviarte cuando te la chupas? No, no sé. O sea... Pero decime la verdad. Sí lo sabéis. Y lo sabéis. Ah, entonces sí. Se puso mal. Él es de deviarte cuando te la está chupando. Y ahí le tenés que decir. No era la intención ponerte mal. No. ¿Qué te quiere buscar la de ella otra vez? Ya que siento que la de ella... Ay, pobrecito. La verdad que me da pena que Nicole esté tratando de pasar un lindo momento y tenga que estar tuiteando para que la gilada se quede en paz. ¿Qué le importa la gilada, lo que le está haciendo Nicole? No, tuvo que salir a aclarar cuántos viajes hizo con las hijas. Dejate de joder. Yo ella la llevé a Miami. A ver, a dónde más. Se ve a Salta. Sí. A Punta del Este. Tres viajes se hicieron. Sí. Tres viajes se hicieron y ahora me toca irme con el chonga. ¿Cuál es el problema? El otro porque no tiene con quién irme, parece, todavía, Cubero. ¿O no puede? No, él está jugando... Está en plena competencia. No, moroso. No hay problema. Está jugando con sensacional éxito. Está primero, Vélez. Entonces, ¿de qué se queja? Bueno, está bien. Cuídate con la nena. Dejame ir. Está laburando todo el día, pobre. Deberá haber sido duro para él ver esta foto, pero bueno. Bueno, chicos, no tiene por qué mirarla. Ya está. ¿Cuántos años estuvo él con ella? Diez. Bueno, ya está. Diez años, listo, chicos. Década ganada. Década ganada. Década ganada. Te dije tres pibas. Década ganada. Diez años conmigo. Bueno, ahora ya está. Hay que dar la vuelta. Llámate contento. Y ella es muy rápida para dar vuelta. Recordemos cuando le estaban... La mujer maravilla. Cuando le estaban oliendo el culo en Cabo Polonio. Cabo Polonio le fue a oler el culo en Cabo Polonio. Y ella estaba de novia con él. Después se casó con el oledor de culo. ¿No se casó? Claro. Y lo dejó por Cubero. Bueno, pasa, Cubero. Es así. Hay tanta tentación alrededor hoy en día. Que no te podés casar con uno para toda la vida. Bueno, mirá, Tamara, vos no sé qué decís. Vos estás casada. Dejá de decir estas cosas. Pero bueno, vamos nueve. Gracias.